El Ending 2 de Shinheki no Kyojin, interpretado por Cinema Staff, está repleto de mensajes y secuencias las cuales revelan gran parte de la trama. Por ejemplo, la división entre guerreros y soldados, representada con los titanes infiltrados dentro de los muros. Asimismo, nos revela cómo se encuentran los titanes de las murallas, además de tener inexplicablemente una especie de personas moviéndose a través de los muros. Pero sin duda, una de las teorías más interesantes nace con una secuencia, la teoría de la cuarta muralla. Comenzamos. Vamos a analizar poco a poco de dónde surge esta teoría, durante el Ending 2, podemos ver un muro detrás de los personajes. Primero, tenemos a Eren, que tiene detrás el muro Shina y el muro Rose. La secuencia sigue con Mikasa, Armin, Kony, Jin y Sasa y el mural muestra titanes y gente peleando contra ellos, representando el territorio invadido durante la caída de Shiganshina. La secuencia pasa a los guerreros, podemos ver a Annie, la cual tiene detrás el muro Maria. El muro Maria es representado cuando el ataque a Shiganshina no se llevaba a cabo. Con la gente sembrando y trabajando, los cañones que constantemente disparaban a los titanes que se acercaban demasiado y la gente peleando contra ellos fuera de los muros. La secuencia avanza más, podemos ver tres cosas interesantes. Primero, podemos ver a Bertolt Huber, tapando una parte del muro, se dice por parte de los fans, que se trata del lugar de donde provienen él, Reiner y Annie, ese es el pueblo al que tanto anhelan regresar alguna vez. También, lo que más me llamó la atención, se trata de que hay gente que está en caballos yéndose de los muros, hacia una cuarta muralla, la cual tiene apariencia curva hacia adentro, como si fuese una división creada desde fuera de los muros, esta es la llamada cuarta muralla. Lo interesante es que no hay titanes en esta parte, ni por fuera de los muros. Avanzando más la secuencia, vemos que antes de llegar a la cuarta muralla, que está completamente libre de los titanes, hay gente que tiene amarrado a un titán y se lo están llevando impulsado por caballos. Mi pregunta es por qué se lo llevan. No parece ser un cambiante, de lo contrario se iría caminando en su forma humana. También algo que llama demasiado la atención es que dentro de la cuarta muralla no hay absolutamente ningún titán pero si hay casas en el borde, lo cual habla de que si existe civilización dentro. ¿De ahí proviene el grupo enemigo? ¿De ahí son los guerreros? Yo pienso que sería muy complicado poblar el mundo de titanes, si de por si el área dentro de las tres murallas es más grande que por ejemplo, el territorio actual de Alemania, se puede tratar que únicamente en esa parte del mundo donde se desarrolla la serie existan los titanes o no se sepa la verdad sobre estos mismos. Sin duda es algo muy interesante. Me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Hasta aquí llegamos el día de hoy, espero que te haya gustado este vídeo algo corto, sabes que nos vemos pronto con más vídeos. Me gusta hacer vídeos pero necesito de tu apoyo, comenta, suscríbete y comparte, te lo agradecería mucho. Te mando un abrazo, hasta pronto.